¿Cómo ha influido ser mujer en mi vida laboral? Bueno, la verdad es que no he tenido ningún incidente notable con compañeros o con clientes, pero sí que es cierto, por ejemplo, en Accenture, que a lo mejor cuando proponía alguna cosa, sí que no la tenía en cuenta y a lo mejor media hora más tarde lo proponía un compañero y era felicitado por ello. No sé si es porque he ocupado un puesto de poca responsabilidad o por ser mujer, pero sí que notaba eso, que a veces no se tenía dando en cuenta la opinión. Observando el nivel directivo, sí que se veía clara la diferencia entre el número de hombres y mujeres. Había muchos más hombres ocupando puestos de alta responsabilidad que mujeres. Pero por lo general he tenido una buena experiencia y no hay ningún incidente notable al respecto. Y bueno, luego en el corte inglés, que también estuve trabajando un tiempo, también los puestos de dirección, de gerencia, casi todos eran hombres y casi todas, os podéis fijar vosotras mismas cuando vayáis de compras, casi todas son dependientas mujeres, vendedoras mujeres. Y ahí también noté esa diferencia, sobre todo en los niveles de gestión. Con el trato entre compañeros, la verdad es que no he tenido ningún problema ni he percibido nada más allá de esos pequeños matices que se pueden achacar a la falta de experiencia o a la condición de ser mujer. Gracias. Gracias.